Hola a todos, bienvenido a este vídeo, un vídeo de apertura de cartas, algo seguramente que nadie se esperaba en el canal, pero bueno, vamos introduciendo más cositas nuevas y bueno, cartas de Dragon Ball. Unas cartas que se están haciendo famosas últimamente en Aliexpress, hice un pedido de unos 6 paquetes, de unos 6 obras de cartas, que al cambio son 5 euros o menos, depende de si tenéis un cupón de descuento, vamos a abrirlas. Son unas cartas que creo que son chinas, pero que según he visto tienen un acabado bastante decente y bastante mejor de lo que se ha vendido últimamente en España por parte de Panini y demás distribuidoras. Son unas cartas que creo que tienen hasta un tipo de brillo y un acabado bastante bien por lo que he leído en foros. Bueno, podemos ver los paquetes, no están nada mal. Primero de todo, perdí perdón por la calidad del audio, no sé por qué lo grabé y se ha grabado con menos resolución, con lo cual no se puede apreciar la calidad de las cartas al máximo. He pedido otro más para que cuando me llegue lo pueda, que se pueda ver mejor, porque es una calidad basura, pero bueno, son problemas técnicos que espero que en las siguientes grabaciones no pasen. Pero bueno, como podéis ver, son seis sobres, creo que son menos de cinco euros y usé un cupón de descuento en Aliexpress y se me quedaron en dos con algo, tres euros. Puesto en casa, con lo cual no está nada mal y si os mola el tema de cartas de Dragon Ball y todo eso, pues está muy bien. Hicen unas cartas o cromos, como lo queráis llamar, que se están poniendo muy de moda en, sobre todo en foros especializados en Dragon Ball y nada. Vamos a ver qué tal. Las cartas, por lo que se puede ver, son duras. La primera que nos encontramos es de Freezer. No sé si son oficiales o no, me parece que no son oficiales, pero bueno, se puede ver que son bastante... Bueno, el dibujo no está nada mal y el acabado tampoco, es bastante dura y el dibujo, bueno, podéis ver que el nombre en clave es Dragon Ball Heroes. Giros, giros y bueno, no está nada mal. Ya digo, la primera sensación que me da es que son mejores que las que se venden aquí. Algún dibujo podría estar mejor. Bueno, esta que podéis ver pertenece a una típica página de álbum. Es brillante y esta también es brillante, de Goku un tercer nivel. No está nada mal el brillo, el acabado. Se ve muy guapa, muy chula. Es una carta dura, robusta e incluso dirá que más ancha de lo normal. Por lo que podemos ver bien en dos cartas brillantes en cada sobre. Son cinco cartas, cinco cromos y dos brillantes. Por lo cual, bueno, no está nada mal y la primera apertura no ha sido mala. En esta podemos ver a Gohan de pequeño, carta normal, Dragon Ball Heroes, ese es un nombre un poco raro. Son Goten. El acabado no está mal y el dibujo y el fondo, colores, está bastante bien. Si os gusta coleccionar, a mí me está gustando lo que veo. Podemos ver a Célula en su primera forma. Muy bien el acabado y todo. Me gusta, me gusta mucho, la verdad. Está muy bien. Carta brillante, Corunga, el dragón de Namek. Esta sí que debe decir que tiene un brillo espectacular. Con esos rayos, cada rayo con su propio brillo por detrás. Está muy bien, me gusta mucho esa carta del dragón. Y aquí a Golden Freezer también con su propio brillo. Y rayos y demás también con cada audillo aparte y tal. O sea, tiene un acabado muy chulo para ser unas cartas chinas. Y que, bueno, todos conocemos las de Dragon Ball Heroes, que están muy bien. Pero estas quizá no llegan al nivel de espectacularidad o es diferente. Pero, en mi opinión, merecen mucho la pena y por el precio. Aunque no sean oficiales, pero están muy bien. Siguiente sobre, podemos ver a la fusión de Goku y Vegeta. Yo creo que los diseños los sacan por internet o algo. Porque me suena de que hay diseños que están sacados de otras cartas. Es un dibujo un poco raro este de, bueno, esta fusión. Y este de Piccolo me suena que está sacado de algún videojuego. No sé. Pero bueno, sí, me da a mí que es un modelado 3D. Aquí podemos ver a Hit. No está nada mal el... Sí, está muy bien. Es un acabado otra vez. Por unga repetida con su brillo. Y la última brillante es Taji Robay. No está mal, no está mal. Bueno, la verdad es que son unas cartas que no son nada caras. Son muy económicas, muy asequibles. Diría que en una semana y media desde que las pedí en AliExpress me han llegado a casa. Y bueno, está muy bien la verdad. Para lo que se vende en España. Que son, bueno... Mira, repetida la de Yajiro Robay pero sin brillo. O sea que ya veremos si aquí todas tienen brillo. Tenemos a un Goku niño en el planeta de los dioses cuando luchaban contra Buu, Kid Buu. Es un poco un montaje raro. Tenemos otra vez un Goku Super Saiyan 3 ahora sin brillo. Otra vez la tercera por unga que me sale con brillo. Holográfica. Bueno, está guapa la carta pero tantas. Y bueno, tenemos aquí al maestro con brillo también. Holográfica. Ya digo, es una lástima la grabación que no se pueda ver bien pero... Tiene un acabado muy guapo. Muy guapo. Y en el siguiente pedido que haga... Bueno, era un problema de la cámara pero ya lo... Voy a intentar que esté solventado. Sí o sí o me buscaré otro medio pero... Estas cartas hay que verlas en condiciones y... Que están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Y se pueden pedir packs más grandes. Yo pedí uno de 6. Hay de 3, de 6 y luego cajas enteras. Cajas enteras que están... Que no sé si vienen 36 sobres con lo cual te haces una colección. Incluso venden el estuche, o sea el carpesano para meterlas. Tenemos a Yancha con un diseño bastante moderno. Mister Satán también. Está guapa. Está muy bien. Tenemos a Gohan versión adulta... Versión... La versión Z. Guerrero Z. Y no Guerrero Super. Como me gusta aquí... Vemos unos pies. Eso tengo conjunto de cartas supongo. Como este que yo supongo que el de la derecha es la fusión de Goku y Vegeta. Y estos pies me suenan a que son... Black Goku. Y aquí tenemos otra vez... Ahora Goku holográfico. Goku niño holográfico. Y como digo es un poco raro que el fondo lo podrían haber hecho mejor. Y no poner a Goku niño en el planeta de los Kaioshin. donde lucha con Kid Buu. No tiene mucha lógica, pero bueno. Quitando eso... Esa incongruencia son cartas que están muy bien. Vamos a por el último sobre. Y el último sobre... Bueno, a ver qué sale. A ver si no me sale otro... Otro Porunga. Porque... Parece que... Que Porunga es el que más. Como podéis ver... El acabado está muy bien de los sobres. Está muy guapo. Vale, este diseño lo han sacado de Fighter Z. Vegeta... Vegeta Saiyan Blue. Y bueno. Está guapo. Este Krilin lo han sacado de la película del retorno de Freezer. También se nota. Yo creo que esto no es nada oficial. Aquí tenemos a Bills. O Virus. Depende de cómo lo queráis llamar. Y no podía ser de otra forma. Aquí tenemos a otro Porunga. Ya tengo cuatro Porungas. Holográficos. Y la última brillante. La última holográfica. Muy guapa la versión esta de Golleta. Muy guapa. Holográfica. Tiene un acabado muy bueno. Está muy chulo. Muy guapas estas cartas. Ya lo digo. Voy a hacer más pedidos. Hay varios acabados aquí. Bueno. Podéis ver todas las holográficas. Todas las brillantes. Pero hay varias series de estas tiradas de cartas. Sobres naranjas. Sobres azules. No sé si son diferentes. O son las mismas. Y luego hay todos sobres negros. Iré pidiendo. Incluso creo que voy a pedir una caja entera. Voy a hacer una apertura de cartas gigantesca. A buena calidad. Pero bueno. Si os mola Dragon Ball. Está muy guapo el acabado. Y creo que voy a pedir también el álbum. Y nada. Han salido cuatro Porungas repetidos. Pero ya digo. Tiene un acabado muy chulo. Muy muy guapo. Si os mola Dragon Ball. Y el coleccionismo de cartas. Está muy bien. Y poco más que añadir. Si os ha gustado este vídeo. Suscribiros. Dadle a like. Y nada. Nos vemos en siguientes vídeos. También de Dragon Ball. ¡Suscríbete al canal!